Ok, vamos a mandar saludos a un amigo de allá de Tepic, Nayarit, que nos encargo de comercio, vamos a hacerle, porque aquí nos vamos aventando unos millones de unos camarones que se hicieron, pata de mula, pata de mula también, a mi compadre Lalo Castro, allá de Tepic, Nayarit, que tiene un puesto chiquito, pero grande en sabor, que se llama Lidleño, por favor háganlo, háganlo chére, ahí, háganlo chére, compadre, para que vayan a ir, umbingas, ahí estamos, saludos para toda la gente de la isla del Cote, cométalo pues, ¿ answer? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!